Y el animalito de hoy. Mírate, es una auténtica sorpresa, porque nadie lo esperaba, porque no se parece en nada a su madre, porque es un lemur y porque ha nacido en... fue en Girola. Nadie sabe que la mamá estaba preñada y el papá murió en febrero, así que ha sido todo un sorpresón. Tampoco se sabe su sexo, pero si es hembra, en unos meses el color del pelo será como el de su madre y si es macho se quedará así. Los lemures son originarios de Madagascar, donde eran del tamaño de los gorilas antes de que llegara el hombre a la isla, que casi causa su extinción. Pero eso ya es otro cantar.